Hola amigos, estamos aquí en Zona Activa, donde mi entrenadora Jacqueline Rodríguez les va a estar enseñando qué ejercicios nosotras practicamos para que yo vaya al concurso en las mejores condiciones. Vamos a ver. Estos son los Escotrainers, esto es lo que va a utilizar Monique, ha utilizado en parte de su entrenamiento, no es solamente para las Mises, los Escotrainers es excelente tejido conectivo, el tejido conectivo es todo lo que amarra y une nuestro sistema musculoesqueletal y la principal proteína del tejido conectivo es el colágeno. Este movimiento que tú oyes, esa masa suelta que existe, lo que hace es que activa la proteína del colágeno y se regenera más rápidamente. Estos movimientos son tridimensionales, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo necesita movimientos tridimensionales, no solamente para mejorar tu resistencia a cardiorrespiratorio, para mejorar y tonificar tus músculos, sino también a la misma vez para darte una espalda, un tronco correcto y a la misma vez tonificas no solo la parte de al frente de tu cuerpo, sino la parte de atrás. Este es el Flexibar, lo utilizamos también en el entrenamiento de Molifere, porque no es solamente para trabajar, para tonificar, para eliminar el porciento de grasa, sino también mejorar tu postura. Aquellas personas que tienen problemas de discogeniados, osteoporosis, osteoartritis, lo pueden utilizar también. Como te fijas, es una barra flexible que tú misma tienes que oxilar y esa oscilación, como tú das, así mismo vas a recibir, te ayuda a establecer y mantener una columna vertebral correctamente alineada. Te quedas así derechito, lo mantienes y tengo que utilizar los músculos del tronco o core, como se utilizan ahora, como se les llama ahora, son los 29 músculos más importantes de tu cuerpo. Esto y mucho más lo vas a ver en el entrenamiento de Mónica. Hola, soy Vanessa y ayudo a Mónica con la sesión de estiramiento. Mónica ahora mismo va a demostrar un ejercicio de flexibilidad en el área de los hombros. Y es importante hacer ejercicios de flexibilidad, no solamente porque tenemos que lucir tonificados, esbeltos y femeninos, sino que la flexibilidad nos va a dar mucha soltura a la hora de caminar en pasarela. Y me va a dar una sensación agradable de sentirme un bienestar en todo el cuerpo. Además de estar tonificada, protegida y fortalecida en mi tronco, voy a estar haciendo movimientos de soltura, no solamente para el área de los hombros, vamos a aguantar la gomita ahora arriba, Mónica, y vamos a hacer un ejercicio de flexibilidad para la cadera también. Y en todos estos ejercicios de flexibilidad vamos a bajar la cadera hacia el piso y hacia arriba. Me va a dar flexibilidad en los músculos grandes del cuerpo, en la cadera, en la parte baja, en los muslos, y al mismo tiempo voy a estar tonificando. Y es importante mover, tanto como ella hizo primero con la gomita, los brazos y la cadera, para mantener todas estas extremidades saludables y protegidas. Así que te sientes estirada, Mónica. Sí. Bueno, ya vieron parte de mi rutina diaria, pronto verán los resultados. Nos vemos la próxima semana en Acceso a Miss Universe Puerto Rico.